Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que a mi bien le guste un nuevo video para el canal. Estamos con el SBC de Emilio Misavich, una carta tremenda la que tiene este jugador y se las vengo a traer. Dudé un poquito de deshacerlo, pero bueno, no me pude resistir hacia esa carta, porque además va a ir subiendo, que se lo voy a explicar después, pero es tremendo. Y bueno, lo bueno, que no me tuve que comprar todos los jugadores, si alguno los tenía, habré gastado unas 60.000, 70.000 monedas en hacer el desafío. Corluka fue uno de los que tuve que comprar, que era medio caro. Pero Paulinho y este jugador de 85 y media, por suerte, los había comprado antes de que saliera el SBC, igual que Lucas Leiva, 700 monedas, cuando valía como 1.900. Algunos lo compré más barato de los que salía, como Jonas, por el tema de que lo compré antes de que el SBC saliera y me ahorré bastante. Este sobre que nos van a dar es bastante bueno, es un megapack especial. Un sobre bastante bueno de 55.000 monedas, así que bueno, ya con que nos toque uno de estos sobres que nos van a dar, que son bastante buenos los sobres, rinde bastante la pena. Y bueno, gente, si no están suscritos, obviamente los invito a suscribirse, que te agradece un montón. Y vamos por eso, 60 likes, 60 likes, tenemos que llegar. Bueno, primer sobre, obviamente lo estoy grabando por arriba. No había caminante, había Zipanel, no me acuerdo realmente quién era. Era, ah, Gerdesi, golero del Bayern Leverkusen. La verdad que bastante flojo, un sobre de 55.000 monedas. Y noto que un jugador que vale menos de 2.000 monedas. Muy flojo este sobre, pero bueno, es un jugador por lo menos, medio 84. Me esperaba así algo más para poder recuperar lo que había gastado en el desafío. Porque sí que la carta es tremenda, pero bueno, si toca algo en los sobres es mejor. Luego, ante el sobre no había nada. Arnautovic, Lenglet, como ven, Gerdesi. Este vale muy pocas monedas. No había nada con lo que podamos sacar muchas monedas. Como ven, sí, tenemos miles de contratos, forma física, pero cosas que realmente no nos importan mucho. Un Sarachi repetido, un Hurtado repetido. Jugadores que la verdad que no sirven para nada. La camiseta de España. Hay que descartar algunas cositas. Otras las hacemos para el club. Porque finalmente el SBCC, si me preguntan si vale la pena, yo les digo que depende. Si tienen monedas como para luego armar una plantilla buena, vale la pena. Yo lo hice porque últimamente no estoy jugando partidos. Y no preciso tener tremenda plantilla. Pero como sé que este jugador va a subir mucho su media, lo estoy haciendo porque va a ser una bestialidad. Y si no lo hago, me voy a arrepentir. Porque una carta ahí de este jugador, por lo menos en el FIFA 18 o así, valía unas 150.000 monedas. Sí que era transferible. Pero no tenías estos sobres y no te asegurabas una mejora de este jugador. Porque si la Lazio le va bien, este jugador puede subir hasta 90 de media. Una cosa tremenda. Bueno, acá nos daban un pack de premios jugadores ultimate. Algo que realmente no nos importa mucho. Y a ver, a ver que tocaba. Argentino era Otamendi. Nos iba a tocar por acá. Como ven, no era la gran cosa de jugar seguido. Que realmente no importa para nada. Pero bueno, ya que estamos, lo abrimos. Media 86 que teníamos por ahí. Ahí está Otamendi. Me hubiera gustado que este Otamendi me hubiera tocado en el mega pack especial. Pero bueno, no se pudo. Ahí lo teníamos Otamendi adentro con mancamisetas, cosas de arquitecto. Cosas que la verdad no sirven para nada. Digamos con el último, la segunda parte del desafío. Para completarlo y que nos den a este minijo. Y sabe, ha hecho una carta tremenda. En este caso no dan un sobre de 45.000 monedas. Un sobre peor que el anterior. Así que hay menos posibilidad de que nos toquen cosas buenas. Nos pedía dos jugadores de Serbia. Dos jugadores de la Champions. 85 de media. Y 85. Tenemos a Keylor Navas que me tocó primer propietario. Pero si no valdría unas 20.000 monedas. Luego Carvajal 5.400. Garay primer propietario. Como ven, gracias a que ni estos jugadores me salen un poquito menos. Porque si no el SBC se me hubiera ido por las nubes. Saldría carísimo. Por ejemplo, Korarov 3.700. Partey 12.000 monedas. Savic 13.000 monedas. En esta plantilla la verdad que salía muy cara. 8.500 monedas. Saúl. Tiago 11.500. Una barbaridad. Pianic 15.000. Comparado con la otra esta valía muchísimo. Me habría gastado 50.000, 60.000 monedas en sobre esta plantilla. Y luego en la otra habría gastado 10.000, 15.000 monedas. No más que eso. Por suerte tenía algunos jugadores acá. Porque si no se me iba más por las nubes. Que el jornado vale 25.000 monedas. O sea que si no tenés jugadores sale demasiado caro hacer. Y bueno, iba a venir mi hijo de Savic para el equipo. Ahí lo tenemos completado el SBC. Si me salía el logo mejor para la miniatura. Pero bueno, ahí no apareció. Y ahí lo tenemos una carta tremenda. La que tiene este jugador es el jugador de la Lazio. Que tiene 70 de ritmo. 81 de tiro. 82 de paso. 83 de regate. 79 de defensa. 85 de físico. Una carta tremenda la de Savic. Y acá tenemos la minimación. Esto concluyó en este FIFA. La verdad que está bastante bueno. Y le da un toque mejorcito al SBC. Y le da más ganas de hacerlo. Ahí lo teníamos. Servio medio centro del Lazio. Y ahí aparecía. Mi hijo de Savic. Caminante. Carta tremenda. Que ya. Como está ahora. Es una carta brutal. Pero imagínense. Que va a subir seguro. 87 de media. Lo que va a hacer esta carta. Luego un 88. Aunque al Lazio le vaya medianamente bien. Esta carta va a ser una visualidad tremenda. Ya es buena. Así. Imagínense. Con una subida. Va a ser tremenda esta carta. Ahí va a caer. Milín, Jovich, Savic. Que vamos a ver sus estadísticas. Más en juego. Si quiere una review de este jugador. También rebetar el botón a likes. Que se puede venir. No tendría problema de hacerlo. Como ven ahí está. Mide 1 metro 91. Tiene 4 de pie de débil. Tiene 4 movimientos hábiles. Tiene mucha pinta esta carta. La verdad. Como ven. La aceleración floja un poquito. Pero está bastante bien. El tiro es muy bueno. Los pases. La verdad que tremendo. El centro pifió un poquito. Pero la verdad que una carta tremenda. Y ahí la enviábamos para el equipo. Milín, Jovich, Savic. Nuevo fichaje para el equipo. Nos quedamos con pocas monedas. Hicimos un equipo sin armar. Pero bueno. Todavía quedó el último sobre. La esperanza de que acá tocara algo. Para recuperar por lo menos. La mitad de las monedas. Y bueno. Paquetes jugadores de Europrime. Le íbamos a dar sobre de 45 mil monedas. No recuerdo por qué me fué tanto. Pero bueno. A ver si era caminante. Y no era caminante. No teníamos la suerte. Por lo menos. Era panel. Como están viendo. Era belga. Defensa central. Manchester City. Company. Dentro de todo. La 2.85 de media. No está nada mal. Vale unas 9 mil monedas ahora mismo. No está mal. La verdad. Algo se recupera. Pero es muy poco lo que recuperé. Entonces el SVC. Terminó saliendo unas 70 mil monedas. Más o menos. Y Savic por 70 mil monedas. Es una ganga más. Que va a subir. Puede terminar hasta con 92 de media. Si la Lazio sale campeón de la Europa League. Cosa que vio complicada. Pero bueno. Nunca se sabe. Ahí lo tenemos. Company. Como ven 9 mil monedas. Que valía. No está nada mal. Algo sacamos en este sobre. Y bueno. Luego adentro no había nada más. Pero bueno. Algo se recuperó. Cresquito. Tampoco vale nada. Nada. Colacina. Rafael. Vázquez. Con más jugadores que igual miré. Pero que era obvio. Que no iban a valer muchas monedas. 800 monedas. Horta. Tampoco vale mucho. Jugadores que valen muy pocas monedas. Pero bueno. Lo importante es el jugador que tenemos. La bestialidad de Savic. Que nos tocó. Y bueno. Veremos. Si realmente vale la pena este jugador. Y bueno. Como esta sería la progresión que tendría el jugador. En caso de que el Lazio siguiera pasando de fase. Si pasa la fase de grupos. Que ya es oficial que lo va a pasar. No hay chance. Que no. Matemáticamente va a pasar. Subiría a 87 de media. Y quedaría unas estadísticas tremendas. Si llegan a los octavos. Subiría a 88 de media. Ya sería un jugador de 300.000. 200.000 monedas. Y fuera ahí. O sea que tremendo. Si llegan. Semifinal. No. Cuarto de final. 89. Semifinal. 90 de media. Final. 91 de media. Y en caso. De salir campeón. Tendría. 93 de media. Me saldí una carta. Porque me olvidé que en la Europa League. Hay 16 sabos. En caso de pasar. Los 16 sabos. Tendría 88 de media. Y. Es bastante. Fácil. Pasar los 16 sabos. Y bueno. La verdad que tendría una carta tremenda. Y bueno gente. Hasta acá el video. Si les gustó. Los invito a suscribirse. Ahora les dejo con un bonus clip. De unos sobres que me tocaron. Que la verdad fueron muy top. Me tocaron. Me tocaron caminantes. Muy buenas cosas. Y son dos. Que los dos tienen reacción. Así que bueno. En eso no hay problema gente. Y bueno. Si les gustó. Los invito a suscribirse. Dejarse un me gusta. Y nos vemos en la próxima. Con un nuevo video. Bye bye. Vamos caminante loco. A ver a ver a ver quién es. Costa Rica. Bueno. Keylor nada más. Bastante bien. Caminante 87 de media. Buah. Sacada. Todos vos Keylor. Ahí va. Keylirton nada más para el equipo. Y puede haber algo dentro. A ver a ver a ver a ver. A ver. Buenísimo. 78.000 monedas. Y es muy bueno. 78.000. No 28.000. Pero es buenísimo. Keylor Navas. Que vale 20.000. Pero porque el mercado está en la B. Coman 83 de media. Draculaur 83 de media. Sobrazo gente. Sobrazo. Realmente. No me suelen tocar tantas cosas buenas. 187. 283. Un if. Que es bastante bueno. Y lo mejor que hay en la semana. Chetadísima. Estas recompensas realmente. Ahí está. A ver si vale algo incluso. Bueno incluso este vale algo. Gracias. Gracias.